La polémica por el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos se está filtrando peligrosamente a los espacios normalmente, digamoslo así, adquiridos por parte de la sociedad. Por ejemplo, la cabina de un avión en un vuelo comercial. Esto sucedió este fin de semana, según versiones de los medios en Estados Unidos y en México, un vuelo entre San Francisco, California y Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, uno de los destinos turísticos más importantes de México, desató una discusión cuando uno de los pasajeros, pues parece que en un vuelo de United Airlines, por cierto, parece que estuvo molestando a una pasajera afroamericana con comentarios racistas y desde luego desatados por la, pues ahora sí que por la valentía, entre comillas, que han adquirido estos sujetos después del triunfo de Donald Trump, a quien nadie puede quitarle sus comentarios fuertemente racistas en muchas de sus intervenciones públicas y aún actualmente como presidente electo. Lo cierto es que el capitán del vuelo dijo, yo entiendo que todos tienen su propia opinión al respecto, como personas todos tenemos la obligación de respetar las decisiones que tome uno y otro y de convivir en paz. Tuvo que intervenir el piloto del vuelo para zanjar la discusión que amenazaba dentro del vuelo comercial en convertirse en una batalla campal. Esto, por desgracia, lo vamos a ver una y otra vez en los próximos meses y, por desgracia, también todavía no entendemos que la democracia es perder y ganar y convivir en paz. Soy Jaime Setién. Hasta la próxima.